de lo que se habla en Monterrey, el regreso de un hombre pródigo para la ciudad y sobre todo para el equipo. Un prodigio total en la dirección técnica, un hombre que le ha dado muchos campeonatos al equipo del Monterrey y que hace ocho años y seis meses se fue y regresa ahora. Ya firmó prácticamente información exclusiva que nos daba Willy González. Aguirre se va y regresa al Rey Midas, como mejor se le conoce a Víctor Manuel Bucetich. Dos ligas y tres con K-Champions. Una Interliga, un hombre que también en los clásicos la vio difícil el Tuca Ferretti. No le pudo ganar muchos. Presume un récord negativo contra Víctor Manuel Bucetich. Ahora Miguel Herrera será el rival directo en la pelea de ese clásico, el más pasional de México. Pero la buena noticia es que para Monterrey un cambio positivo será eso. No va a dirigir todavía contra León. Esto será todavía en el interinato o como técnico alterno aparecerá en el banquillo Hugo Roberto Castillo, el famoso misionero. Bucetich debutaría contra las Águilas del América el próximo sábado. Sería presentado el día miércoles y su firma es por dos años con el club del Monterrey. Vamos a ver el rendimiento de Víctor Manuel Bucetich porque en 240 partidos como rayado, 114 triunfos, 69 empates, 57 derrotas, una productividad del 57%, nada, nada despreciable. Más goles a favor que en contra, 392 contra 269, casi un más 120 en cuanto a la diferencia de goles. De verdad es que es un hombre que le dio mucha identidad y estabilidad al Monterrey. Dos ligas y tres con K-Champions. Vamos.